Amigos Él la despreciando Todo mi cariño Y se fue con la obra Ellas son Aquí están Las sensuales muñequitas del folclor Cindy y Fanny Para ti Amigos por favor síbanme una copa Quiero tomar y beber por su amor Quiero ahogar mis penas por ese ingrato Que se ha burlado de mí no en el corazón Amigos por favor síbanme una copa Quiero tomar y beber por su amor Quiero ahogar mis penas por ese ingrato Que se ha burlado de mí no en el corazón Y no me interesa lo que hablan de mí Ni mucho menos lo que digan la gente Solo quiero olvidarme de tu amor En este pasito lleno de mi cor Y no me interesa lo que hablan de mí Ni mucho menos lo que digan la gente Solo quiero olvidarme de tu amor En este pasito lleno de licor Amigos por favor síbanme una copa Quiero tomar y beber por su amor Quiero ahogar mis penas por ese ingrato Que se ha burlado de mí no en el corazón Amigos por favor síbanme una copa Quiero tomar y beber por su amor Quiero ahogar mis penas por ese ingrato Que se ha burlado de mí no en el corazón Y no me interesa lo que hablan de mí Ni mucho menos lo que digan la gente Solo quiero olvidarme de tu amor En este pasito lleno de licor Y no me interesa lo que hablan de mí Ni mucho menos lo que digan la gente Solo quiero olvidarme de tu amor En este pasito lleno de licor Llorando muy triste te dejo esta notita Porque ya me voy lejos para no volver Adiós amor mío, adiós mi tita Que seas feliz, sé que te vaya bien Llorando muy triste te dejo esta notita Porque ya me voy lejos para no volver Adiós amor mío, adiós mi tita Que seas feliz, sé que te vaya bien Bailando ahí, Josué Ripse y esposa Liliana Pérez Vamos Emiliano Espiral y Berta Guamán Otrica, Coyo Espiral y Juliana Gómez Y que borro que vende su híos excelentes del Perú T nulla, Coyo Espiral y Juliana Gómez Y que borro que vende su híos excelentes del Perú